Bien, chiquillos, vamos a comenzar entonces con nuestra última clase, ya del semestre, principalmente es para darle pie a lo que va a ser el segundo semestre, y quiero que quede súper, súper claro, súper claro lo que va a ser el segundo semestre, porque vamos a dejar las reglas claritas desde ahora, ¿ya? Porque el segundo semestre viene la unidad de danzas folclóricas chilenas, ¿se acuerdan? Que de vuelta a vacaciones de invierno, los que me conocen de antes, preparábamos bailes, ¿se acuerdan? Sí, y que al preparar bailes, lógicamente trabajábamos todas las clases avanzando en un baile en particular, ¿cierto? Bueno, como nosotros estamos en esta modalidad de online, no quiere decir que no lo vayamos a trabajar, lógicamente es distinto porque no estamos todos juntos, ¿cierto? Para hacer una coreografía de curso, pero sí podemos aprender, igual cumplir el objetivo, ¿cierto? De conocer parte de nuestra cultura chilena en base a alguna danza, ¿cierto? Y también otras áreas del folclor chileno, ¿cierto? No solamente el baile, sino que otras partes de lo que es la cultura chilena, ya sea geográficamente, ya sea culinariamente, como lo que son las comidas, ¿cierto? Ya, Danaís, muchas gracias. De todas las formas posibles. Y nosotros vamos a aprender, vamos a poder aprender un baile. Ya, pero, de todas formas, nosotros estando en esta condición, ¿cierto? De online, este semestre que cuando comencemos las clases de folclor va a ser súper necesario que ustedes enciendan sus cámaras. A lo mejor, claro, el primer semestre, el que estamos terminando ahora, no debe haber sido tan... Ya, Matilda, bueno, no fue tan complicado cerrar el semestre porque los ejercicios son fáciles. Las pruebas, los videos de educación física del primer semestre son simples porque todos lo conocen. Por lo tanto, ponerse al día y cerrar el primer semestre no ha sido tan complicado, ¿cierto? Pero, con el segundo semestre va a ser un poquito más difícil porque yo cada clase voy a enseñar algo más. Voy a ir avanzando. Si usted no se conecta a clases, por cualquier motivo que sea, que tiene todo el derecho también de repente a, no sé, que le pase alguna situación y no pueda conectarse. Usted va a tener la responsabilidad de ver, buscar los videos en el canal de YouTube para ponerse al día, ¿ya? Porque si no, van a quedar perdidos, chiquillos. Se van a perder porque si yo a la siguiente clase y usted se conecta, me va a decir, profe, que yo la semana pasada, tía, yo no me pude conectar porque me pasó esto. Y yo no voy a poder retroceder, por respeto, obviamente, a los alumnos que sí se conectaron. No puedo retroceder, retrasarme y atrasar a los demás compañeros, ¿me entienden? Tengo que ir avanzando. Obviamente, puedo recordar un poquito, pero para que ustedes no estén complicados para hacer sus trabajos en el segundo semestre, les pido, por favor, que tomen un poquito más la responsabilidad con esta asignatura, y ver si están perdidos, vayan a los videos del canal de YouTube para que se pongan al día y así cuando se conecten a la clase no están tan perdidos, ¿ya? ¿Entendieron? Ya, genial. Bien, ¿hay alguien que tenga alguna duda o que era, no sé, alguna objeción o no esté de acuerdo con algo? ¿Están todos de acuerdo? Ok, me parece. Súper bien. Bien. Entonces, dentro de la unidad de folclor, yo también voy a evaluar un trabajo, como lo hacía yo en clases presenciales, es un trabajo en proceso. El trabajo en proceso es el trabajo clase a clase. Si usted trabaja en la clase, yo lo veo, yo veo, yo no estoy haciéndole clase a niños que son bailarines, yo no quiero eso, ustedes saben que no. Son niños, son alumnos normales que van a aprender algún baile folclórico, les salga bien, les salga mal, para eso estoy yo para enseñarles, ¿ya? No quiero que les salga perfecto. Ya, había mancha una vez, como tres veces, dos veces, seguía en la cueca. Por eso vamos a cambiar, a eso quería ir yo. Yo no sé qué hicieron ustedes el año pasado, porque el año pasado estábamos en pandemia, y yo no tuve clase con ustedes. Ya, la idea es que este año, ustedes cambien, tomen otro tipo de danza, aprendan otro baile. Aunque estemos en esta modalidad, podemos aprender otra cosa, ¿ya? Así que, yo les voy a dar la opción, también, a que puedan elegir. Ya, elijan algún baile que les llame la atención, que hayan escuchado alguna vez, o que lo encuentren bonito y lo quieran aprender, no sé. Ustedes también pueden dar la idea de qué tipo de baile o danza quisieran aprender. ¿Les parece que puedan elegir? ¿Tiene que ser cultural? ¿Un baile folclórico? Como parte de las canciones culturales. ¿Cómo? A ver, pero ¿cuál es tu idea? Ah, el Gustavo me dice que le gusta bailar salsa. Mira. Yo no tengo idea. A mí me gusta bailar K-pop. Ya, entiendo. Sí, lo vi bien. ¿Qué tipo de... Bailar me gusta bailar? Porque aparte no bailo, yo canto. Cosa, tampoco me gusta cantar enfrente, pero bueno. Mira, el K-pop, el reggaetón, la salsa, la cumbia, el merengue, el hip-hop, el rap, todos esos tipos de música, ¿cierto? Tía, va ganando el K-pop, porque ya dos personas votan por K-pop. Ya, ok. Yo no me gusta el K-pop. A mí no me gusta el K-pop, pero nada. A mí tampoco lo odio. Lo que sea, esos tipos de música, esos estilos de música, no nos sirven porque no entran en la cultura chilena. Ya, en el folclore chileno. Sí, porque el hip-hop es de puros coreanitos bailando. Por eso. Pero los coreanitos son lindos. Es una idea, el tío Keno nos dio una idea de la cueca pop. Podríamos hacer más adelante una cosa, como un tipo mix con la profesora de música, y hacemos ahí su cueca pop, una fusión. No sería mala idea. Ya, pero tenemos que adentrarnos a la cultura. Ya, porque esa es la idea. Gael, yo entiendo, porque hay muchos niños que después no les gusta bailar, y eso lo sé. Y todos los años me encuentro con muchos niños que no les gusta bailar. Sí, a mí me gusta bailar, pero no me gusta hacer coreografía. Pero no vamos a hacer coreografía, eso está. Vamos a hacer, voy a enseñar, ¿ya? Y ustedes, por eso es súper importante que yo los vea por cámara en las clases. Porque puede que no les resulte como es, pero si ustedes están trabajando todas las clases, y yo los veo que están trabajando, que lo están intentando, que están ensayando, yo eso es lo que considero en un trabajo de proceso. ¿Ya? ¿Me entienden? Por eso es súper importante la cámara en el segundo semestre. Se lo estoy avisando desde ya, para que en el segundo semestre, no se sorprendan, o no me van a decir, profe, que no, yo nunca he tenido cámara. Por favor, les estoy avisando desde ahora. ¿Ya? Así que, para que lo avisen, para que lo sepan. Y por último, se consiguen un celular cuando tengamos la clase conmigo. Entonces, ustedes van a elegir el baile, si quieren. El baile, pero folclorico. ¿Y de qué forma ustedes no lo hagan ahora? Les voy a dar las vacaciones. Todas las vacaciones de invierno, ustedes piensen, a lo mejor, no, ni siquiera se van a acordar. Pero, cuando vayan a entrar a clase, o sea que me gustaría bailar, no sé, pascuense. ¿Ya? Y lo que tengan como idea, de vuelta a vacaciones, en el primer día de clase, yo, obviamente, lo vamos a conversar, y me dicen, ya, profe, ¿saben qué, tía? Queremos este baile. O queremos aprender de esta zona. La zona norte, centro. Vamos a aprovechar las vacaciones y el grupo para ahí hacer como una votación. Exactamente. Hacemos una votación y elegimos el baile que ustedes quieran aprender. ¿Ya? Porque la idea es que si a ustedes les llama ya la atención, y ya les da, tienen las ganas de hacerlo, ya con eso, es el pie inicial para que se haga con ganas. ¿Ya? Así que, eso les quería comentar, chiquillos, aparte de todo lo que era sobre el tema del término del primer semestre, qué es lo que viene el segundo semestre, y con qué reglas. ¿Ya? Las reglas son esas. Trabajar en clase, conectarse a clase, y si no pudo, usted se tiene que poner al día, viendo los videos en el canal de YouTube, o en algún momento para enchufarse rápidamente a la siguiente clase. ¿Ya? Y no llegar al final de la unidad, cuando ya vengan las pruebas o la evaluación, y me digan, tía, es que me puede decir qué es lo que tengo que hacer, porque no lo sé. ¿Ya? Ahí sí que voy a quedar, pero yo no voy a poder enseñar más. De nuevo, hay que explicarle todo, imagínense todo. Todo lo que vamos a ver durante todas las clases, a cada uno, que no haya estado en clase. No, pues eso ya no va a poder ser. Así que se van a poner las pilitas, y el próximo semestre, con todas las ganas, a aprender clase a clase, lo que vamos a aprender. Y lo que ustedes quieran aprender también, como el baile que eligen. Ya, ahí la Danay también dice, pues yo creo, pascuense es súper bonito, es fácil, no es difícil, y es muy llamativo, tanto para los hombres, como para las mujeres. Ah, y lo otro, no voy a pedir vestuario, ¿ya? A lo más, yo creo que para una evaluación de folclor, vaya a pedir un accesorio, algo que, que pertenezca, al vestuario, pero no el vestuario completo, ¿ya? Los vestuarios de los bailes, igual implican un gasto, y no estamos en tiempo, para estar gastando en estas cosas. Bueno, yo no sé la realidad de cada uno, y no me apoyo, poner en el lugar de ustedes, exigiéndole un vestuario, ¿ya? Así que, por lo mismo, la evaluación, no va a ir con, pidiéndole un vestuario, lo más, no sé, les pediré una cosa, no más, no sé, un pañuelo, o según el baile, que ustedes elijan, yo les pido una pura cosita, que les sea fácil conseguir. ¿Les parece? Sí, tía, le quiero preguntar algo, que si en el segundo semestre, tenemos que bailar eso, y nos tenemos que grabar, o tenemos que estar en clases presenciales, o sea, en Zoom. Las dos cosas, presenciales, o sea, perdón, olvidar, virtuales, y grabarse, vamos a hacer las dos cosas. ¿Viste este viejito pascuero por mientras? Qué bonito. Ya, Danay, ¿te quedó claro? Es importante las clases por Zoom, y con la cámara, como les estaba explicando, porque es importante que yo los vea trabajar clase a clase. Y, al final del trabajo, al final de la unidad, les voy a pedir el video, ¿cierto? grabarse con el trabajo final que ya hayamos practicado. Todas las clases. ¿Les parece? Sí. Súper bien. ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Bacán. Súper bien, chiquillo. Así como me gusta, porque sabemos que igual tenemos que seguir con las clases virtuales, y tenemos que ir avanzando en cómo mejorar las clases, y para que logren ustedes aprender lo que les corresponde aprender. ¿Ok? De una manera entretenida, distinta, pero que no se nos haga tan aburrido, tan fome. De la mejor manera posible. ¿Ya? Ya, chiquillos. Bueno, por mi parte, yo estoy lista. yo solamente quedo pendiente a los trabajos que me tienen que enviar ahora, los niños que no lo hayan hecho. Ahora. Los que llevan trabajo, me los mandan ahora. Dígame. ¿Esos videos son los de ejercicio? Sí. Sí, Joaquín. Ejercicio. Son cuatro videos. La tía los puso en el chat. ¡Linda! Están en el chat. Y Joaquín, no son un minuto, la tía se equivocó, son cuarenta. Sí, son cuarenta segundos de plancha. Sí, sí, yo mandé esos videos. Sí, 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 los tengo. Los tuyos, sí. Ya. Los que no, por favor, los envían hoy día, ahora, con toda la rapidez del mundo, con sus nombres, para que podamos terminar y yo colocarle sus notitas, ¿ya? Y puedan salir de vacaciones y descansar. Gracias. ¿Profesora podría ser pascuense? Claro que puede ser pascuense. ¿Quién habla? ¿Quién es Graciela Gómez? Violeta Asensio, tía, mi foto de perfil lo dice. Ah, pero es que no veía, no dice tu nombre. Eh, claro que puede ser mi nombre. Agacha, el alf aparece mi nombre. Sí, tranquila, no hay falso, no hay falso. Si puede ser pascuense, puede ser cualquier baile que ustedes decidan que corresponda al folclore chileno y estamos, pero listo, no hay problema. ¿Ya? Así que no se preocupen. Ustedes ahí lo eligen y de vuelta a vacaciones me dicen, ya tía, ¿saben qué? Sí, ya queremos todos pascuense o votamos. ¿Ya? Tía, podríamos hacer una votación, podríamos ponerle en privado en el chat, poner en privado ahora a las bailes que queremos y ahí usted ve cuáles tienen más votación. ¿Lo quieren hacer ahora? Hoy día, hoy día por el grupo, usted, creo que también puso que iba a ver como una... Es más fácil ponerlo por privado para el profesor que no, o para usted y ahí ven cuántas votaciones tienen o así por libre. Sí, pero no sé, ahora, ahora no, al menos yo no sé qué votar. Yo por eso les digo, o sea, está bien, vamos a hacer la votación como les dije, hagamos la votación, pero yo creo que la mejor idea es que votemos de vuelta a vacaciones para que ustedes lo piensen. Como por ejemplo, ya la, la Violeta está clara, la Danay también está súper clara, pero los demás yo no tengo ni idea. A mí me gustaría la presencia. A lo mejor va a querer bailar cueca. ¿Me pueden añadir al grupo de clase, no el otro, porfa? Ah, ya, chiquillos, añadan a la Danay al grupo de clase, no al otro, porfa. Rosario, una pregunta, ¿cómo yo me uno al grupo de clase? No tengo idea. No tengo idea. Básicamente mandas tu número para el chat y el admin te une. Ya, ya chiquillo, oigan, escúchame, yo lo voy a dejar hasta aquí, ya si nos quedan ahí ocho minutitos. Para que ustedes me puedan enviar los trabajos, necesito terminar de evaluar todos sus videos. Martín, y así, la Danay, la María Paz, todos los que me deben, Cristóbal, los que me deben todos sus trabajos, por favor. Ahora, ya, ahí está el número de la Danay para que la agreguen. Ese es el de ella. Por favor, agréguela. Ya, listo. Chiquillos, yo les mando una, pero enorme a todos ustedes y cuídense, pero demasiado ahora las ocasiones. Vacaciones de invierno, hola Elías Moscoso. La Matilda Soto al final dijo que le quería mostrar algo. Ah, verdad. Ya, es que hoy día no sé por qué me gusta mucho hacer como experimento, no experimento, experimento, experimento. Ya. Entonces fue lo que hice, fue hacer como agua azul. Ya. y como jabón azul. ¿Y con qué lo hiciste? Con esta cosa que es para pintar el pelo de color azul. Para pintar el pelo y de qué, a ver, a ver, acércalo. ¿Es tóxico? No sé. Los únicos colorantes que no son tóxicos son los colorantes alimenticios. Bueno, con tan solo colorantes Oye, que me entienden, Martín, está bien bueno y el jabón cuando te lavan las manos como dijo que era colorante para el pelo lo probé con un poco con esta cosa. Lo probé con esto. Ah, ya con un patadito, ya. Hice como otro pero más pequeño. Ajá. agarré esto y me lo puse en la mano lo probé y supongo que así sirve. Pruébalo, pero pruébalo bien, como en el lavamanos y échate las manos para ver si realmente te lava genera espuma porque cuando se hace una espuma es porque el jabón está haciendo efecto, ¿cierto? y si no te queda la pintura en las manos y si te resulta y no te queda la pintura en las manos puedes hacer tu empresa desde chiquitito con jabón de colores. Oye, en serio, muy entretenido. Muy buena tu creación. Jabones Matilda. Bien, Matilda. Súper bien. Ana, mini pyme por ahí va a empezar. ¿Viste que de algo sirve la cuarentena? Hacer cosas creativas. Súper bien. Te felicito. Ya, ya chiquillos. Listo. Le estaba diciendo que cuide mucho, que tengan unas vacaciones hermosas. Chao. Chao. Igual, felicitaciones. Adiós. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Nos vemos en la historia y luego en la reunión del curso.